Muy buenas tardes. Mi agradecimiento a los medios de comunicación que han atendido esta convocatoria, que hemos realizado con ocasión de la visita del ministro de Agricultura de la Arbúlica francesa, Stéphane Lefort, gran amigo, en la que hemos tenido la ocasión, junto a sus equipos, realizar una intensa reunión de trabajo con vistas a la coordinación de nuestras estrategias y actuaciones ante el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará el lunes y martes próximo, en el que intentaremos cerrar un gran acuerdo político, sobre todo los reglamentos de la política agrícola común. Yo agradezco muchísimo al ministro Lefort su disposición a debatir con nosotros, el que hemos llegado a posiciones muy próximas en temas de la máxima relevancia, en los que estamos discutiendo. Los dos gobiernos hemos valorado muy positivamente el voto que se ha desarrollado en el Parlamento Europeo sobre los reglamentos de la reforma, que constituyen un primer muy buen paso hacia un resultado final satisfactorio, pero todavía quedan elementos en las propuestas que la presidencia irlandesa va a presentar que merecían debatirlos entre los dos Estados miembros. Uno de ellos, probablemente un tema fundamental, es el tema de la convergencia interna, es decir, en la igualación de las ayudas dentro de los distintos Estados miembros, donde existe una coincidencia de pareceres entre los dos gobiernos, entre los dos ministerios, en el sentido de que una convergencia absoluta de ayudas para todos los productores a un nivel unitario igual al final del periodo del año 2019, podría ser muy lesiva para el desarrollo de los sistemas productivos de nuestras agriculturas, tanto de la francesa como de la española. Por lo tanto, vamos a buscar fórmulas de apoyo a la presidencia irlandesa que puedan flexibilizar y limitar esa convergencia interna para hacerla aplicable en función de las distintas características de nuestra agricultura. Hemos también considerado la necesidad de coincidir en la defensa de un mayor porcentaje para los pagos acoplados, las ayudas que se pueden dar completamente acopladas a un sector y consideramos que en este ámbito elevar los porcentajes de la propuesta de la Comisión hay también coincidencia. Le hemos trasladado también otras prioridades españolas en materia de política de desarrollo rural y la necesidad de buscar que el greening o reverdecimiento tenga una redacción final que integre los cultivos permanentes, como requiere España, como cualificadores para el greening y también la necesidad de buscar un entendimiento con otros países potentes de la Unión Europea, como son Alemania, en la búsqueda de una propuesta equilibrada que permita un apoyo global a la posición del Consejo con vistas al trílogo que hay que hacer a partir de ese momento con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo. En definitiva, ha sido una reunión muy fructífera en la que también hemos establecido futuros cauces de actuación para trabajar en el sector lácteo y trabajar en las frutas y hortalizas coordinando las posiciones de nuestros países para que las reglamentaciones del futuro de la Comisión Europea puedan ser eficaces en el impidiendo caídas de precios brutales y garantizando rentas suficientes a los productores comunitarios. Y sin más, le dejo la palabra a mi colega reiterando el agradecimiento del Gobierno español al Ministerio de Agricultura francés, a la República Francesa, porque siempre han colaborado espléndidamente con nosotros en la defensa de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. En el pasado discusión del marco financiero plurianual, si no hubiera sido por la fantástica coordinación de nuestros países, los agricultores europeos hubieran tenido presupuestos sustancialmente más reducidos y se lograron incorporaciones adicionales en el primer y el segundo pilar, gracias a una actuación coordinada, también con nuestros amigos irlandeses, que ha dado enormes resultados. Y en ese espíritu de colaboración vamos a seguir trabajando en los próximos años en la defensa del interés de los agricultores ganaderos europeos. Gracias a todos. Para que, como le dijo Miguel, la posición entre la Francia y l'Espagne sea una posición común. Nos deseamos aboutir a un acuerdo al Consejo de Agricultura sobre la reforma de la política agrícola, después del voto que viene de haber lieu al Parlamento Europeo. Bueno, yo creo que yo me arreglo. Bueno, gracias. Buenas tardes, en primer lugar. Decirles que ha sido un placer venir aquí a trabajar esta tarde con el ministro de Agricultura español. Vengo de Irlanda, donde he podido ayer encontrarme con la presidencia irlandesa y quería pasar por Madrid justamente para poner en común la posición de Francia y España a este respecto. Nosotros queremos llegar a un acuerdo en el Consejo de Agricultura sobre la reforma de la PAC, justamente después del voto del Parlamento Europeo. Entonces, sobre el debate, Miguel l'a évoqué, hemos tenido varios temas de discussion, a la fois para tener cuenta del resultado del voto del Parlamento Europeo, muy importante. Estamos, por la primera vez, en una co-decisión para finalizar el acuerdo sobre la reforma de la política agrícola. Hay un trilogio, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo. Y así, queremos apoyarnos a la vez en el texto de la presidencia irlandaise, que será presentado el lunes, y también en los resultados del voto del Parlamento Europeo. Hemos debatido varias cuestiones después del resultado de este voto en el Parlamento, extremadamente importante porque estamos frente a un proceso de co-decisión. Para llegar a finalizar un acuerdo sobre la reforma de la PAC, tendremos que pasar por un triálogo del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Así es que hay que analizar las propuestas de la presidencia irlandesa y este voto del Parlamento. A partir de ahí, hemos tenido varios sujets más técnicos, más precisos. La gran pregunta posada sobre la convergencia de las aides, con el ritmo de esta convergencia, y un objetivo que consiste a decir que, para nosotros, no es necesario tener como objetivo obligatorio, un taux único a l'hectare en 2019. C'est un point important. Nous aurons à discuter avec la présidence irlandaise et la Commission des taux de convergence, mais en tout cas, nous avons acté ce principe. Deuxième élément, sur les questions de droits de plantation viticole, on a eu très vite la possibilité de trouver un accord sur la position française et espagnole sur la base de la plateforme sur la question des droits de plantation. Et ensuite, nous avons une discussion un peu plus longue et un peu plus technique sur la question du verdissement de la politique agricole commune, qui revient dans le débat sur la base des propositions de la Commission européenne, après le vote du Parlement européen. Sur ce sujet, plusieurs dossiers ont été évoqués, à la fois sur la question des surfaces d'intérêt écologique, la question de la prise en compte d'un certain nombre d'éléments dans ce qu'on appelle les prairies permanentes, ce qui est permanent et qui doit être gardé, sur les sujets aussi liés aux grandes questions des aides et de la manière dont elles doivent être distribuées dans le cadre du verdissement. Est-ce que ça sera proportionnel au forfaitaire ? Et puis, nous avons évoqué des sujets plus précis, à la fois fruits et légumes, sur la question du sucre aussi, nous avons discuté. Et donc, nous avons cherché, après cette réunion, à continuer à peaufiner nos positions pour que lundi, on puisse arriver avec des éléments politiques de convergence qui permettent à la France et à l'Espagne d'être dans une démarche commune dans le débat pour aboutir à un accord dans le cadre de ce Conseil de l'Agriculture du 18 et 19 mars. Ensuite, nous avons discuté aussi des questions plus techniques, en premier lieu, sur la convergence des aidés, le rythme, surtout, et, en plus, sachant que notre objectif, pour nous, non est nécessaire obligatoirement que nous arrivons à un type unique pour chaque pays en 2019. En seconde, nous avons parlé des droits de plantation en les vins, sachant que nous avons apporté à un accord sur une position commune de France et de l'Espagne en ce respect. Et, en troisième lieu, nous avons parlé du greening, le greening qui est inclus dans la PAC, sur la base de la proposition de la comission et après le vote du Parlement européen. Nous avons parlé en torno du greening de toute une série de questions, par exemple, des superficies de l'interesse écolégique, des éléments comme les pastes permanentes et aussi des aidés. Nous avons parlé des aidés, comment se distribueront. C'est une distribuion proporcional, une distribuion à tant d'alzade. Nous avons parlé aussi de questions relatives aux fruits et hortalis, du azucar, en fin, une série de questions que nous ont permis de perfiler la position de Espagne et França, une position commune, des éléments de politique convergentes, digamos, entre Espagne et França, pour arriver à un accord en le Conseil de Agriculture des 18 et 19 de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.